Bueno, acá nos pago de la Academia en esta noche, de este viernes 13 de enero del 2023. ¿Con quién nos encontramos? Nos encontramos con otro amigo de la Gineteada. Con otro vallador también de grandes festivales que se ha recorrido, pero muchos, muchos festivales de Gineteada. Los festivales más importantes como Diamante, los festivales de distintos lugares que ha recorrido este Iván Osteter de María Luisa de Los Pagos de Paraná. Iván, para el canal Entrelazando Tradiciones, Canal 2, Gualeguay, muy buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches para vos, Fabián, para toda tu audiencia y para este lindo sur entrerriano, este lindo pago de Gualeguay, que ha sido uno de los pagos que no ha abierto las puertas las primeras veces que hemos salido a los festivales. Los primeros por ahí que depositaron la confianza en nuestro trabajo, en un mangrullo. Ni hablar de la Academia de acá de General Galarza, o si vamos para Gualeguay, aquellas fiestas lindas, las deportivas, las de Gualeguay Central, las de Yaguarí. Siempre vienen los recuerdos de nuestros comienzos y siempre es lindo reencontrarse con las amistades que uno ha cosechado, ¿no es cierto? Bueno, Iván, quiero que le comenté un poquito a nuestros televidentes que están al otro lado de la pantalla de este programa, Entrelazando Tradiciones, ¿cuántos años ya que anda haciendo esto que está lindo, el arte, Vaya Doril? Y yo creo que arranqué en el 2005, más o menos, 2005, 2006, por ahí arranqué, ya medio de lleno en los escenarios, ya cuando medio te empiezan a contratar, a partir del 2008, 2007, 2008. Ya hace algunos años que andamos en esto. También, como comentaba hace un ratito, has recorrido, pero muchos festivales grandes, como te tenemos en las noches de enero, como te tuvimos en este 2023 y años anteriores, en la Reina de la Gineteada, como es Diamante. Sí, qué sé yo, por ahí la fiesta de Diamante, como la fiesta del caballo en Urdina Reino, tantas fiestas lindas que por ahí hay... Yo siempre digo, para uno no hay fiesta grande, no hay fiesta chica, uno trata de dejarlo mejor siempre, para la fiesta de la escuelita de campo, de 600, 700, 800 personas, tienen el mismo derecho de escuchar lo mejor de nosotros, como Diamante, que junta 20.000, 30.000 personas por noche, o la fiesta del caballo en Urdina Reino, por nombrarte alguna. Pero sí, la dicha de poder estar en esas fiestas algunos años, y que nos sigan convocando todavía. Vos sabés que por ahí, en mi caso, que nos encontramos siempre en los escenarios, yo en mi oficio campanillero, vos como payador, y el día lunes en los pagos de Diamante le hicimos la gran nota también al querido Tape Chaná. Y ahí hablamos un poquito tuyo, pero hablamos bien, que fuiste el gran alumno, ese alumno que emprendió ese gran camino del lindo verso que tiene el tapecito Chaná. Sí, sin duda, qué sé yo, lo del tape fue algo muy loco, yo no sé si él sirve muy bien como, fue muy bueno como alumno, o yo habré sido muy bueno como, él fue muy bueno como maestro, yo habré sido muy bueno como alumno. Pero yo tuve por ahí la dicha de que en la época mía, no había payadores jóvenes, tantos como hoy hay, que realmente están surgiendo, y me parece perfecto que salga la gurizada nueva, con ese empuje y esas ganas. En la época nuestra estaba Juan Carlos Rivero por ahí, haciendo sus armas en Diamante, Nicolás Membrián en Buenos Aires, Pedrín Zahui en Santa Fe, que se había ido a Ayacucho hace un tiempo, y no había mucho más. Después, bueno, ni hablar de David Tocar, Emanuel Gaboto, pero ya payadores de otro estilo, de salón, de otro tipo de creencias en cuanto al canto del payador, en cuanto a los floreos, por ahí tuvimos la suerte de que sí, que nos apoyaron ellos, y de poder hacernos con, para mí, los mejores que hay en el floreo de los campos de quineteada, como lo son el tape, como lo es Uberfil Concepción, como lo es Liana Salvá, Luis Lorenzo González, Fabián Jiménez, Aníbal Galó, qué sé yo, Marcelo Sequeira, tantos payadores, y en esa época te tocaba florear 100, 120 potros y te echaban al medio Uberfil y el tape, y dale, metele pata, y si te chica, volvete acá, si no vengas nunca más, porque la oportunidad era una vez, dos veces, y aparte de los consejos, y que nos abrieron muchas puertas, en el caso mío, con el tape, que había una afinidad muy grande, como también con Fabián, con Uberfil, qué sé yo, con los que te nombré anteriormente, con Liliana, con Luis Lorenzo, tuvimos la suerte de que nos tuvieron mucha paciencia, y nos abrieron las puertas, como muchas veces dicen ellos, que en su época a ellos se les complicaba con otros payadores, ellos nos fueron egoístas y nos abrieron las puertas, y hoy, aparte de tenerlos como colegas, tenerlos como amigos, creo que realmente es un privilegio, porque hay una amistad muy linda, aparte del trabajo, no sé yo. Iván, hoy estamos saliendo en vivo por Canal 2, para aquella gente que por ahí no se puede arrimar a este lindo club, a este lindo campo de jineteada, como es la Academia de General Galarza. Por ahí también los días lunes, a partir de las 20 horas, salimos por la ET, donde recorremos todo Entre Ríos con nuestro programa Entrelazando Tradición, y por ahí podés dejar tu número de teléfono, para aquel organizador que te quiera contratar para su festival de jineteada. Bueno, qué sé yo, el teléfono mío es 0343-154-718-861, ese es el número personal mío que tengo, yo por ahí capaz que no contesto enseguida, porque vio que entre semana no se vive 100% por esto, gracias a Dios uno es remunerado por el trabajo, porque seríamos hipócritas si decimos que nos va mal, yo creo que realmente a mí me va bien y estoy muy agradecido a los festivales que siguen convocándonos, pero más allá de eso hay que tener algo entre semana, nosotros en el caso nuestro un campito con mi vieja, un poco de vaca de cría, se hace un poco de hacienda, de yeguarizo, algo de pradera, y en la pandemia nos sirvió, realmente en la pandemia eso fue una ayuda muy grande para nosotros, que no sé si llamarnos artistas, pero por lo menos los que vivíamos del canto, en los escenarios, tener eso entre semana realmente creo que nos ayudó mucho a seguir adelante, así que bueno, ahí tienen mi teléfono por cualquier cosita, y ya soy medio figura repetida por la zona, pero sin duda que alguno irá a llamar. Iván, qué lindo que nos dejó. Están del otro lado de la pantalla, esos lindos versos que te salen a flor de labio cuando está en un mangrullo de jineteada para entrelazando tradiciones, Canal 2 o Alehuay. En cuanto subo un mangrullo, suelo sentir que una herida con mi amor está en el suyo, sentir el murmullo que trae el monte entrerriano, siento el apretón de manos, siento la vida encendida, y le agradezco la vida de haber nacido entrerriano, de pulsar una guitarra, de subir a un escenario, y en el canto libertario poder soltar las amarras. Egrino trayendo el lenguaje fresco de este canto repentino. Fabián, mi viejo querido, compañero de tantas fiestas, el de la estampa modesta, que me sigue y yo lo sigo, y pongo a Dios por testigo, voy a salir campo afuera para saltar la tranquera que revive los fogones, embosalando tradiciones, más aún si son camperas. Y aquí estamos, mano a mano, como si estaría charlando, o con usted, conversando los dos, con el mate paisano. Queda ese abrazo entrerriano, que soltaré yo por ahí lo mismo, lo mismo que un zapucay, alzando firme la voz, si nombro yo al canal 2 del pago de Gualeguay. Creo que fue simplemente lo que por dentro sentía, lo que expliqué con poesía en este criollo epicentro. Ya que esta noche lo encuentro engalanando este ruedo, sin temor, con paciencia, sin miedo, y no es para que usted se asombre. Iván Osteter, mi nombre, y a las órdenes le quedo. Gracias, Iván. Iván Osteter, el gran payador entrerriano de los pagos de María Luisa, de Paraná, Entre Ríos. Hoy también lo tenemos en su arte payadoril, en el mangrullo del Club La Academia, en este lindo festival de Gineteada. Gracias, Iván.